¡Oh, no! ¿Negro? Estaba viendo. ¡Es un color travieso! ¡Negro! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Rosa! ¡Negro! ¡Rosa! ¡Wow! ¡Ew! ¡Estoy de negro! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡El negro es muy atractivo! ¡El roce es muy hermoso! ¡Vamos, juguemos! ¡Rosa! ¡Oh, no! ¡No! ¡Negro! Debo trabajar ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¡Te echaré una mano! ¿Qué pasa? ¡Lo siento! ¡Slime! ¡Un gato! ¡Esa música es muy fuerte! ¡Ups! Lo siento, lo siento, lo siento ¡Tengo hambre! ¡Sándwiches! ¡Wow! ¡Yo también quiero eso! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Te ayudaré! ¡Tu camiseta! ¡Lo siento! ¡Lo siento mucho! Te lo agradezco Todos los colores son buenos